¿Así que ibas a trabajar? Si Espera 1, 2, 3 ¿Qué haces aquí? ¿Qué no vas? Es como el chico, si mi muñecita está muy cojando Oye, pero no va a vivir cabrera, ¿no te vienes con esa cabrera? Si Ves acá Venga, venga Venga, venga 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 Buen día, bien, por favor Se lo muerda Espérate Si, papá, tú crees que yo no le deja, ¿oíste? Ah, así mismo le engaño ¿Y vas a morir? Si, porque eres un idiota la gente dice Qué chaval, mi amor Ahí voy a estar en tu matrimonio, mi mamá ¿Y con quién voy a pelear? No te preocupes, yo sé que tú vas a... Por favor, claro que voy a ir en el sitio y tú vas a... Espero que estén bien No, mi amor, todavía no me pegue, espérate No te preocupes No te preocupes O sea que te la saquen No te preocupes No te preocupes O híbe Eso cansa ¿Dale? Uno, dos, tres Vale Viste, papi, dime una vez que papá te va a pelear ¡Ah! ¡Me dio pena! ¡Ya he encontrado! ¡Ya he encontrado! ¿Con qué venimos ahora Johan? Uno, dos, vamos ¡Estamos de vuelta con un chumbo! ¡Un chumbo de guanito arriba! ¿Con qué hacemos en tu venimos ahora? ¡Eh! ¡Venimos con el múl! ¡Está como en modo valida, no hay más duro! ¡Sí! Bueno, ya estoy hablando. ¿Qué voy a decir? Un salón de belleza ¿Y que a esta llena fuera de broma? ¿Qué es la regla? Chato, me toca... ¿Cómo es? ¿Tienes el problema? Yo puedo resolverle eso también. ¿Qué es lo que estaba? ¡Qué pena! ¿Y entonces qué? ¿Cómo hacemos? Dame plata y te ayudo. Dale, pues yo te voy a dar plata, pero este es el deal. ¿Ok? No te doy ni plaza. 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 No quiero que me pegue. Dale, dale. Venga, buscó rápido, que yo no quiero que me pegue. Eso duro. Venga, me comiendo. Venga, venga, buscá rápido. Va a pagar. No te doy ni plaza. No te doy ni plaza. Dale. Voy a ir a la casa a arreglarme. No te doy, amores. Hola, mi amor. No te doy ni plaza. No te doy ni plaza. Vamos a ver cuánto frío. Ego quiere comer. No te doy ni plaza. 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 Dale, nos vemos. Pour…